La pirotecnia que fue decomisada durante el mes de diciembre fue destruida la mañana de este lunes. El proceso lo realizó personal del Grupo de Operaciones Especiales GOE, Policía Judicial e Intendencia General de Policía del Carchi en el relleno sanitario. El día de hoy, obviamente, hicimos la destrucción del material de pirotecnia. Estaba prevista la destrucción para el día viernes, pero por temas muy, digamos, inconvenientes que hubo en el relleno no pudimos hacer. Es por eso que el día de hoy, en compañía del Grupo de Operaciones Especiales GOE, personal de la Policía Judicial y, obviamente, Intendencia, se hizo la destrucción del material de pirotecnia que estaba almacenado en bodegas de la Policía Judicial. De esta manera se cumple con el requerimiento que estipula la ley en este tipo de casos. Obviamente cumpliendo lo que es el procedimiento, una vez hecho el proceso de clausura, se ordena la destrucción del material decomisado. Estaba previsto hacerlo en diciembre, pero por las festividades todo lo aplazamos y lo realizamos el día de hoy. Los productos fueron decomisados por no contar con los documentos que acrediten su legal ingreso al país y también por ser fabricados de manera artesanal. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral.